Creo que otra vez quiere bailar No te gusta el ritmo con barba Sigue con lo que hace con barba Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita por el renomar Esa nena linda hace para bailar Y llena de sidia no van a cenar Sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar No te gusta el ritmo con barba Y cómo lo mueve este mar Baila la quebrada muy desechada Y en todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene empujado Almo de su tiempo me trae acarazado Mira, mira, mira cómo baila esa nena Mira, mira, mira cómo baila La nena linda No sé por qué baila la pierna No sé por qué quiere bailar No te gusta el ritmo con barba Y cómo lo mueve este mar Baila la quebrada muy desechada Y en todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene empujado Almo de su tiempo me mueve el mar No sé por qué baila la pierna